¿Qué tal amigos? Exclusiva para Rumbo Minero, estamos con Silvia Dióces, presidente del Comité de Tecnología e Innovación de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía del Perú. Por motivo de la edición número 14 del TICAR, este simposio importante de tecnología e innovación, coméntenos por favor, ¿cuáles son las sensaciones que ocupan en el desarrollo de este importante simposio de tecnologías? Realizar nuestro TICAR es demasiado relevante porque tenemos que contar cómo es el impacto de las tecnologías digitales y la innovación, como impacto en la experiencia operacional, en la sostenibilidad, en el desarrollo del talento humano, en las distintas rubros que necesitamos cubrir para poder ser mucho más competitivos y sobre todo cercana a la sociedad. Entonces, este evento es relevante porque nos volvemos a conectar, centralizamos, adquirimos conocimiento a nuestra red. Es muy relevante. Durante el desarrollo, hasta el momento del simposio, se comentó que la inteligencia artificial mejorará la eficiencia de la industria minera en más del 5% hacia el año 2030. ¿Podría usted ahondar un poco más al respecto? Claro, definitivamente es así porque, por ejemplo, hay que hacer muchas actividades de exploración y, en caso de la minería de exploración, o en la misma ejecución del proyecto, hay que hacer mantenimientos, hay que hacer renovamiento de exploración, hay que visitar con las comunidades. Entonces, hay una serie de conocimientos que existe hoy que, si nosotros se la entregamos a la máquina y entregamos a la máquina, nos van a ayudar muchísimo para poder hacer tareas descriptivas, para poder tomar esa data y hacer proyecciones, a deducciones, a deducciones, a deducciones, a impactar los servicios en la gente. Entonces, se trata al servicio de nosotras las personas para poder mejorar sustancialmente nuestro trabajo. Así es. Hace poco usted estuvo también en Rumbo Minera en el programa de televisión y comentó acerca de la tecnología blockchain que impulsaría la minería personal y minimizaría también la minería ilegal. ¿Podría comentar más al respecto, explicar un poco más sobre esa tecnología y quizás otros beneficios que tiene? Claro que sí. En realidad, tecnología es una tecnología que existe hace mucho tiempo, pero no tanto y todavía tiene que ser desarrollada y utilizada y entendida. Entonces, lo que hoy día vamos a mirar en el TICAR, vamos a escuchar a un experto del TICAR del BIT, mostrar las distintas miradas que tenemos que hacer para impulsar esa tecnología. Y vamos a mirar casos de éxito, cómo es ayudar a una industria alimentaria. Lo puede ayudar nosotros a la minería, a la energía y al interés general. Podemos hacer un manejo de consulta previa diferente, podemos identificar a las comunidades, podemos asegurar que el dinero correctamente a usted debe llegar, podemos asegurar que el bienestar llegue a las comunidades que en realidad no corresponde. Todo eso asegura la mayor transabilidad y la mayor seguridad. Entonces, esto tiene muchísimas aplicaciones, pero todavía hay mucha oportunidad para desarrollarla, entenderla, conocerla y probarla. Por supuesto. Hace poco también, durante la última charla que tuvimos recién, comentó sobre el desafío Keypad que integra el tema de los videojuegos a través del Minecraft para los más jóvenes, para incentivar interés por la tecnología. Podrías invitar y comentar más al respecto, tal vez sobre otras innovaciones similares también. Claro, ahí el propósito es acercarnos a los chicos, chicos que tienen 11, 12, están en etapa escolar, ellos son digitales, ellos usan los videojuegos, entonces tenemos nosotros que encontrar una manera de acercarnos a ellos. Les encantan los retos, entonces lanzamos el reto de construir la ciudad de Pichauro mucho más verde, mucho más eficiente, y los chicos se animaron y postularon. Les cuento que en el desafío Keypad participaron como 200 chicos de todo el Perú. Al final fueron 50 los que se atrevieron a llevar el reto, se prepararon, se atrevieron a programar en Minecraft, consumieron sus ciudades. Así mismo 38 ciudades, porque hay que tener la determinación de ese trabajo. En esas 38 ciudades, 5 fuera de vejilas. Los chicos que ganaron eran chicos de 14, 15 años. Uno fue de Cusco, uno de Piura, otro de Diva, distintos colectivos. Pero todo como son prometidos, pues con el cambio climático, con el equilibrio de energía, y a ver, no se explica. Si nos ponemos a pensar que esto puede usarse en otras industrias, imagínense que fuera un reto nacional usando videojuegos. Yo creo que es una manera de acercar a las clientes más jóvenes, que finalmente sean los que van a llevar las clientes a nuestro país en el futuro. Entonces trabajar con ellos es muy real. Por supuesto. Finalmente, para cerrar ya, un mensaje final que podría darle tal vez a los que nos están viendo en este video, que van a ver esa entrevista, para que se interese más por esos temas de tecnología y de lección artificial, que se pueda implementar en la minería, pero también en otros ámbitos. Ya lo que sí estamos, estoy muy tenente de esta edición número 14 del CAI. Poco a poco ha ido mostrándoles cómo avanzamos, capitalizando el aprendizaje. Hablamos de tecnología e innovación que impacta en el sector, pero puede ser extrapolado a distintas cosas. Y son espacios como este que hacemos desde Mindart y Connect, los que nos van a ayudar a resolver el conjunto de desafíos comunes y avanzar. Entonces los invito a que conozcan un poco más de Mindart y Connect, que se van a dar cuenta que mucho de lo que conversamos aquí puede ser aplicado a cualquier otra industria. Y en verdad todos son bienvenidos, estudiantes, academia, proveedores, gobiernos. La única manera de sacar adelante es integrar las diferencias y este es un espectacular espacio para que suceda. Así que síganos en Mindart y Connect, que es parte del Comité de Innovación de la SNMP. Muchas gracias. Muchas gracias. Estuvo con nosotros Silvia Dioses, presidente del Comité de Tecnología e Innovación de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, inclusiva para el rumbo minero. Muchas gracias.